Todo se tornó a la producción de los vegetales por la insistencia de muchas personas y es muy cierto, yo no tengo el tiempo de tener un huerto urbano, pero quiero comer bien, pero quiero comer diferente. Entonces me decían, estás como perdiendo esa parte del negocio, no solo necesitas montar huertos urbanos, también necesitas producir y venderle a la gente que no pueda tener el huerto urbano que quiera comer bien este tipo de comida.